Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en un nuevo vídeo más para el canal Y hoy, al ser sábado o sabadete, estamos a 21 de marzo Y sinceramente no sé cuántos días llevamos de cuarentena De hecho, lo he preguntado hoy por Twitter y cada persona me dice una cosa Así que comentadme por aquí abajo en los comentarios de dónde sois Es decir, de qué país o ciudad y desde cuándo lleváis en cuarentena Sé que algunos lleváis un día, dos días, otros nueve días, once días Porque aquí en España ha pasado eso, literal Creo que aquí en Badajoz han sido seis días, siete días No sé cuántos llevaremos y en Madrid nueve días En otro lado, once en plan, ¿cuánta cuarentena llevamos ya? No lo entiendo, por eso bueno, a nivel de, no sé, de observación De saber de un poco de cuántos días llevamos realmente de cuarentena Pues bueno, pues dejadlo en los comentarios, ¿vale mi gente? Os voy a dejar ahora con ofertitas en juegos Porque sí, estamos en cuarentena y aún no se puede salir de casa Y sinceramente, y esto ya va a nivel personal No creo que se pueda salir de casa hasta dentro de mínimo un mes, ¿vale? Y yo me atrevería a decir que mínimo dos mesecitos vamos a estar por aquí en casa Pero obviamente no nos van a decir que vamos a estar dos meses en casa Porque entonces la gente se vuelve loca, paranoica, histérica, etc, etc Pero bueno, vamos a lo que vamos Gracias, Eneba, por estas ofertitas Tenemos el nuevo Animal Crossing a 46 euros El nuevo Doom Eternal que está oficialmente a 60 Aquí lo tenemos a 40 Tenemos un montonazo de ofertas, ¿vale? Y oye, qué mejor que en este caso comprar nuevos jueguitos Que han salido, pues, en estos días Para pasar esta cuarentena, ¿vale? Que se ve que va a ir para largo, sinceramente Así que nada Os dejo por aquí todas estas ofertitas Os vuelvo a decir que hoy a las 7 de la tarde Estaremos en directo en el torneo de youtubers, ¿vale? Somos muchísimos youtubers Somos como... No, no sé, somos un montonazo, sinceramente Vamos a jugar al Call of Duty Warzone Creo que el premio es lo de menos Pero en este caso creo que eran tres suaderas bastante chulas Del nuevo Call of Duty Model Warzone, etc, etc, ¿vale? La verdad es que está bastante chulo Y nada, de fondo estáis viendo el canal secundario Donde creo que fue ayer o antes de ayer Llegamos a 30.000 suscriptores Así que muchas gracias a todos aquellos que estáis suscritos al canal Somos ya 30.200 si no recuerdo mal Y en fin, está bastante guay Sinceramente me estáis haciendo muy feliz Porque encima hay muchas visitas Sobre todo mucho apoyo Muchos likes Hay hostias No me lo esperaba, sinceramente Así que, bueno Se llama El Caramelo Oscuro Estará abajo en la descripción, ¿vale? Por si queréis verlo y nada Hoy estaremos reaccionando En este caso A Banana Gaming, ¿vale? Porque muchos ya me lo habéis dicho En este caso he estado viendo a Jager Hensel 2 Y la verdad es que, no sé No tiene mucho contenido últimamente Así que en este caso Cambiamos de reaccionado Vamos a ver La verdad es que muchos me habéis dicho Que para vosotros Banana Gaming es el mejor Etc, etc Toma Paloski, a tope Espérate que están todos iguales tú Y esto no sé si es una casual igualada Pero bueno O sea, la gente es un poco random Sea como fuere No, no lo hagas No 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 lo hagas Cazado Wanted Ah, espérate Que se carga el eco Se va a cargar Ala Se carga el yokai Really 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 Hela, ¿dónde ibas? ¿Y cómo cojones está aquí esta Hela? ¿Qué está mirando Hela todavía? Toma Curva Curva ¿Qué era curva en ruso? No me acuerdo Curva Hola Ahí van, hasta luego Hasta luego, amiga Sé feliz Allí donde estés Perdón Eso va a pasar más de una vez ¿Vale? Aunque no en ese estilo Pero sí Ala, amigo La marda Toma Ahí se lo carga Madre Me han decatado mucho morir Vaya por Dios No Que no, que no Ahí no lo ha dado Ahí sí, vale Sí Se mata Se mata Se lo lleva a su planeta Mi planeta me necesita Dijo aquí el Bidgin Vamos, sí, quita Naruto ¿Se mata solo tú? ¡Hasta luego, amigo! ¡Hasta luego! ¡Oh! Mamá Vale, esto os explico Esto es porque acaba de entrar a la partida ¿Vale? Esto realmente es por eso El fallo de Anvil visual Vamos a ver que esta montaña es ruseador ¿Qué? ¿Qué demonios? ¿Dónde se pensaba que había tirado ese C4? Vale Muertes de suerte Pues sí, la verdad es que sí Sí, sí De momento sí Pero mete lo que dice LOL Se hace a tres ¿Qué estaban? ¿Tres mirando el mismo agujero? ¿Uno? Lo entiendo Dos Me parece extraño Ya tres es imposible ¡Oh, no! Se ha cargado el que estaba replegando en la ventana Y el que estaba al fondo A ver, se no hace suerte No sé Se no lo he visto como suerte Al menos es lo que yo he visto, la verdad Que se ha cargado una luz que entraba Esto no lo veo yo como suerte, ¿vale? Esto sí ¿Vale? Pero ese anterior no Porque se intuye que puede estar por ahí, ¿sabes? Esto sí, suerte, por ejemplo Esto no Porque es muy fácil que alguien esté ahí, ¿sabes? Eso sí es suerte Esto no es suerte Porque en este caso ¿Sabéis a lo que me refiero? En plan, no porque haber hecho un wallbang Es suerte No, es que tú sabes que estaba ahí, ¿sabes? ¿Ves? Igual que esto Bueno, ahí se ha llevado, ¿sabes? Por toda cara Espérate, que tiene menos tres reflejos el vigil, ¿sabes? Lol Toma Si tú no sabes que está ahí Pues sí que es suerte, ¿sabes? A lo que me refiero Toma Esto, suerte Al día Que castaño, tú Lol Súper satisfactorio Sobre todo Desde cadera Matar desde cadera Atravesando una pared Es muy worth La verdad Lol Lol Se ha llevado dos, tres Toma Le está dando la info Por la cámara que me tira afuera ¡Hala! Y se carga que está detrás A ver, se ha suerte, ¿no? Si lo ha visto Tom Pam, 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 pam Muy bien, muy bien Me gusta, mira Poner en el gaming me gusta No, se le hace muy bien El tema de la imagen Con el sonido Me gusta Easy Lol Vale que sí Eso sí que es sacarse el nepe Y dejarlo sobre la mesa Para que alguien venga Y se resbale con él Tal cual, ¿eh? ¡Hala! Se cae, bro Se cae ¿Ves? ¡Hasta luego, amigo! ¡Hasta luego! Oh, tres versus cinco Hay una cabera muy salvaje En el mapa de fortaleza Creo que ha visto a uno Sí Oh, mamá Suerte, crack Por lo que parece ser Esa cabera no volvió a... Hostia, Zacher ¿Esto es servidor? Ah, eres tú ¡Ah, estás loco, amigo! Ah, mira ¿Ves? ¡Ja! ¡Ja! Su tema de mierda Servidores Es una puta basura ¿What? No he entendido eso No he entendido eso, gente No sé Qué pasado Que ha mirado Toma Un poco de panadito ¡Se mata! Estaba súper tocado Qué bueno Que viniste, bro Toma Se mata el solo, tío La Jhin, ¿verdad? Sí, la Jhin La hermana Siempre con nosotros Siempre ¡Oh, Dios mío! Hostia, pero esto ya es antiguo, ¿no? ¡No! ¡Qué extraño, tío! Voy de castaño Me ha pegado ¿Esto qué es? ¿Esto es mapa de rascacielos, no? ¿De qué mapa es ese, gente? ¿Rascacielos, era? No, no sé Hostia, es que dice Se va a quedar dentro del mapa ¿What? ¿What? Se va a matar, ¿no? ¡Hala! Verga, wey ¿Cómo que no rompiste eso? Bro, yo tiré a grada Pero no estaba ahí, bro ¡Sí, me recagué! ¡Está me repiola! Yo repersiguí al tío este ¡Oh, mamá! La verdad es que es muy buena esa Es un buen troleito Un buen invaitadito Cojones What the fuck ¿Por quitarle 1 o 5 de vida? Creo que es 5 ¿Eso es una granada de impacto? Sí ¿Qué cojones? ¿Será este el día en que el mundo cambia Y las granadas no exploten Y las balas no hagan daño? Porque podría ser Empezó un año 2020 Con una posible tercera guerra mundial Ahora un nuevo virus Que puede acabar con la humanidad Que sea lo siguiente Cargarras en Rainbow No lo creo Pero todo es posible ¿Quién sabe? Lo veremos Después de este anuncio Me encanta eso, tío ¡Hostias! ¡Hostia, tío! ¡Hostia! Es como la guerra civil En plan ¡Alto, guerra civil! Contra el cajón En plan ¡A lo Naruto! ¡Pégale, pégale! ¡Se caerá, se caerá, se caerá, se caerá, se caerá, compañero Toma ¡Remote! Toma ¡Hazte lo que, amigo! Encima la camilla ¿Vale? Entendí esa referencia Me lo mata Me lo ¡Mortal Kombat! ¡Hostias, tías, 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 tías! Hola, Pengu ¿Eres tú? ¿Tú eres Pengu, amigo? ¿Sí, Pengu? ¡Oh, my God! Pengu, ¿estás aquí, bro? ¡Sí, Pengu! Ok, ok Por cierto, ahora que acabo de ver esto Podéis enviarme al correo de mejoresjugadascaramelo.com Jugadas vuestras en las que hagáis una potateada Literal, o sea, a más mala sea la jugada mejor, ¿vale? Porque voy a hacer una nueva serie que ya lo dije ayer ¿Vale? En el que os diré Os pondré un clip No sabréis el nombre ni el rango Y tendréis que adivinar qué rango es A ver cuánto sabéis de este mundito Y para que veáis que una persona, aunque sea muy, muy buena Puede hacer muchas cagadas Y una persona que es mala, pues puede ser todavía peor, ¿sabes? Pa, 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 pa Hostia, tío, qué fuerte Es que... Hostia, tío ¿Sabes por qué? Porque ha roto la trampilla, pero probablemente no la ha roto Es como que sí, que no Ahora, por ejemplo, si alguien lo mata, lo mataría arriba Es un poco F, pero bueno Es Ubi What happened, ¿sabes? Este es el doblador real, ¿vale? Para la gente que no sepa, es el que dobla realmente a... ¡A Tachanka! ¡Anime Jhin, loaded and mounted! ¡Amigos, muévense! ¿Qué le pasa a Jhin, tío? ¿Por qué le pasa a ese tipo de cosas, tío? Toma ¡Zumamangui! ¡Venga, Zumamangui! ¡Tómale! ¡Zumamangui, toma! ¡Y mi gente! ¡Ah, que también ha acabado! Vale, vale, lo siento mucho, amigo Lo siento mucho Vale, lo siento, lo siento ¡Hostia, tío! Está esto, fuck it ¡Pumba! Pero ahora sí que ha acabado Ahora sí que sí, mi gente La verdad es que me ha gustado bastante Banana Gaming Ya sabéis que tenéis su link abajo en la descripción Reaccionaremos más a él Si os gusta, ¿vale? Si veo gran apoyo ahí en los videitos Mínimo un retito de 3.000 likes Que yo creo que sí que lo podemos conseguir Porque sé que sois unos cracks Unos piedras Unas figuras Simplemente, ¡oh, placer! Ya sabéis que hoy a las 7 estaremos en el torneo De este, de los youtubers de KOZ Organizado por Shoki y Sinapsis, ¿vale? Que creo que no lo he dicho en estos días Pero bueno, lo organizan ellos, ¿vale? Para la gente que no lo sepa Llevamos diciéndolo por Twitter todos estos días Y nada, también tenéis clic en el secundario Donde subo mucha variedad Aunque en este caso está un poco parado Por el tema de... Bueno, pues es un tema que soy un poco vago Y me despierto súper tarde Pero bueno, no va a preocuparse Creo que me merecían estas pequeñas mini vacaciones Mini, mini, mini Entre muchas comillas, vacaciones Pero bueno, ¡un placer! Y en este caso nos vemos en el siguiente video ¡Suscríbete al canal!